Te has perdido el sol, lo que está dispuesta a entregarte, te has perdido la mujer que ahora tienes delante, como suena luz. Una tarde de abril y levante no me hiciste de amor, cada vez que era tu, yo me sabía. Te has perdido el mar malenco cuando hay tormenta, te has tejido nudos el corazón, ahora no me voy a pedirme el perdón. Y ahora te he llevado con mi vida por las fuerzas que es la, abriendo mi camino donde solo había cosas, dejándome los ojos más fuertes que los atrás, haciendo carnavales en la vida que no me pasa, dejando que el silencio no me va a hacer más fuera, llevándome la boca de pasiones imperfectas, ahora eres y me pides que nadie se te conceda. No me quieres verás más. Mira, amigo, es que en mi mesa nunca falta más de mí, que he burlado sin más. La verdad es que esta vez me necesitas, he saltado al vacío con alguien que sabe ganarme, presupones mi momento de sentir, que me encontrarás porque nunca conmigo. Y ahora te he llevado con mi vida por las fuerzas que están, abriendo mi camino donde solo había casas, dejándome los ojos más fuertes que los atrás, haciendo carnavales en la esquina, yo me pasa, dejándome los ojos más fuertes que los atrás, haciendo carnavales en la esquina, yo me pides que nadie se te conceda. Y ahora tienes corazón, ahora tienes corazón, ahora tienes corazón. Y ahora, he llegado a mi vida con más fuerza que desgana Abriéndome camino donde solo había tantas Lejándome a esos ojos más fieles que las tres Haciendo carnavales en la esquina de una rata Lejando que el silencio no alejó de mi tierra Lejando que el silencio no alejó de mi tierra Lejando que el silencio no alejó de mi tierra Y ahora, he llegado a mi vida con más fuerza que desgana